Música Que te calles chiquillo, yo si que te pillo Y tu millo, yo te estoy grabando mis cuchillos He visto la cara que me llevas de niño Parece rato a tu y después de dejarse flequillo Bueno, pensada ni nada La verdad que yo te parto Con todo el estilo bueno porque soy más hardcore Me partes con el cuchillo o el cuchillo jamonero Y dime de que te sirve si el carnicero es manco Yo, loco con estilo En serio yo tengo más privilegio Y tu eres un necio Yo tengo el cuchillo y te lo digo en serio Pareco Hannah Baker con el guante de Jason Con el guante de Jason O es el de Freddy Krueger A mi no me toquen los cojones Eres Hannah Baker en las improvisaciones Pa' suicidarte después de esto hay más de trece razones De trece razones A ti no te escuchan Por eso es que la gente hasta te burcha Hermano claro que eres Hannah Baker Porque te moriste solo por pegarte una ducha Una ducha y tu te quedaste dormido Entonces vas a ver que ahora mismo yo lo digo Por darme una ducha la verdad compadre Te mato, tu conoces menos la ducha que un puto Tatsu Hermano esto es único No haces estallar al público Yo un icono del rap y lo músico Hermano no eres bueno Yo soy tan bueno que hago estallar al público El público con público rima bastante Y vas a ver como ahora mismo tu eres un idiota No soy Beethoven Ni tampoco Mozart Vas de músico únicamente por venir a dar la nota Por venir a dar la nota Pero brother no tienes el estilo y no me toquen los cojones Tu no tienes la nota es lógico y tu eres un daltónico No ves siete colores No veo siete colores Veo el pentagrama Porque tu eres un mariquita Es tan borracho el con toda su clica Que es un pentagrama Tú que eres cementa blanca por exceso de negrita Hermano no tienes estilo normal que te parto bro Yo estoy alcanzando los pálamos Porque tu me hables del pentagrama Y yo siento como el de Frisobreak dentro del pentágono Dentro del pentágono Tú no entras La verdad compadre que voy a darte Yo vengo a dislocarte El pentagrama tiene cinco líneas Y a ti con solo dos creo que te basta pa' colocarte Mira mi compadre Tú que me vienes a contarme Oye loco sabes yo vengo a matarte Tu subnormal no puedes dislocarte Y yo te disloco el hombro tan solo con tocarte ¡Este tiene tiempo! ¡Ruido para el público! ¡Jurado! ¡Veredicto en tres, dos, uno! ¡Se la lleva a ver, Dugo!